Eh, oh, yo dano, es 23, es neto, es 24, es bello, mambo record, guanito. Eso me pasó, confíame en tu cara y tu cuerpo, me fui poco a pie, me mareé, me metiste, de adentro, pero te solté, jamás piensas en sexo, ya tú no tienes sentimiento, jamás piensas en sexo, en dinero y sexo, tú me gustas un mundo, pero no te pareces, jamás que te pasé, sex, sex, sexo, y yo te dejé por el, 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 la maqueta pasé, sex, 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 y yo te dejé por el, 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 el. Mami que tú solo piensas en plata, tú eres candelera, tú andas por la calle acabando con cualquiera, eso todo está más, mami que tú no prosperas, todo está más, mami que tú no prosperas, te meto con fuerza cuando te alteras, con fuerza cuando te alteras, si a ti te gusta el maltrato verás, pero no estás pesado en la acera. Tú nada más piensas en sexo, ya tú no tienes sentimiento, nada más piensas en sexo, en dinero y sexo, tú me gusta un mundo pero no te pares con la maqueta pa' sex, 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 sexo, y yo te deje correr, eh, 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 yo, la maqueta pa' sex, 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 y yo te deje correr, eh, 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 yo. Oye mami, tú no tienes sentimiento, tú, tú estás vacía por dentro, familia, todo el mundo senta en el banco, que nosotros somos los del momento. Oye que salas malegú, malegú, salas malegú, salas malegú, déjense arrebato, que ya tú no conoces payaso, es 23, 24, vamos. Sex, 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 sexo, y yo te deje correr, eh, 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 yo, la maqueta pa' sex, 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 sexo, y yo te deje correr, eh, 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 yo. Sex, 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 sexo, y yo te deje correr, eh, 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 yo, la maqueta pa' sex, 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 sexo, y yo te deje correr, eh, 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 yo, la maqueta pa' sex, sex, sexo, y yo te deje correr, eh, 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 yo, la maqueta pa' sex, sex, sexo, y yo te deje correr, eh, 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 yo, la maqueta pa' sex, sex, sexo, y yo te deje correr, eh, 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 yo, la maqueta pa' sex, sex, sexo, y yo te dejé por re, 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 re. Con una maqueta pa' sex, 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 y yo te dejé por re, 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 re. ¡Arre, arre! Es ben-en-en, yo dan-en-en, oye, ellos dan-en, ellos dan-en-en, esto es 24. Hey, 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 sacriuato. Tengo cinco flowy, siete voces a los mato. Se murieron los 100, 23 más 24, son 47, papo Gracias por ver el video